Hay fotografías de Herbert Taylor con Enrique Alvaro en algunas partes, en algunos restaurantes de la ciudad. Yo no creo que hayan ido a jugar canicas. Se estaban poniendo de acuerdo en lo que estaban preparando para que sucediera lo que sucedió con nuestro candidato. Eso es real. El proceso amañado que están ellos llevando en este momento para recibir las denuncias, las denuncias las recibe un traidor. Y yo dije hace ratito, un traidor no juzga traidores, perro no come perro, punto. Yo he venido diciendo que en el caso del gobernador se comportó de una manera institucional. Los hermanos no sé cómo se hayan comportado. En el caso de él fue institucional. El que a veces este grupo es Herbert Taylor, definitivamente. En su momento les daría a conocer una plática fuerte que tuve yo con Herbert Taylor dos días después de que decidí participar y tomar la responsabilidad de la coordinación de la campaña de Fernando Guzmán. Que ojo, un apuntito no más. ¿Para qué de verdad era más fácil entregarle a Enrique Alvaro? Entregarle a Cristóteo de Sandoval. Punto. Ya está la torre clara. ¡Gracias! 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 Gracias.